Estamos ya en la onceava clase, correspondiente al módulo de Quinos, y vamos a trabajar hoy día con pequeñas preguntas, así como hemos hecho en las primeras clases, para que puedan ustedes tener un aporte en base a lo que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces, si no hay voluntarios, escriben las cámaras, por favor. Todos. Vamos a empezar. Elian, tú tenías una lección pendiente, la que ya tienes que dar. Sí. Listo. A ver, vamos a empezar contigo. ¿De qué tema te acuerdas de la clase anterior que hablamos? Te voy a dar esa opción primero para la lección recuperatoria. En la segunda, te tomo yo una pregunta. ¿Puedo poder activar tu micrófono? No te escucho. Hablamos de los equinos, de los huesos, que la histología estudia los huesos. La osteología. ¿Qué estudia la osteología? A ver. La osteología. ¿Qué estudia la osteología? Los huesos. Ya. Y la histología, ¿qué dijiste? ¿Qué estudiará la histología? La histología. La historia de los huesos. Cero. La histología estudia los tejidos. ¿Sí? Osteología a huesos. Ya. Te voy a preguntar ahí mismo. ¿Qué estudia la miología? Miología. Mío, ¿qué es? Y logía, ¿qué es? Facilito. Los demás, los que hablen, les bajo puntos. Calladitos sus micrófonos, los demás. A ver, ¿tienes una bien? Toda el iam. Y en esta miología, ¿qué estudia la miología? Te acaba el tiempo. Acuérdate. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Tienes una bien y la otra mal? Listo. Siguiente. Voluntarios. O pregunto. Vamos con Darío. Activa tu micrófono, por favor. Los demás, silencio. Yo, doctor. Yo, doctor. Listo, Darío. A ver, tú dime, ¿qué estudia? Bueno, responde la del compañero. ¿Te acuerdas qué estudia la miología primero? El sistema muscular. Los músculos. Los músculos. Muy bien. Eso estudia la miología, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué estudia la sindesmología? Sí. El sistema articular. Exacto. Muy bien. Tienes medio punto. Listo, Darío. Gracias. Siguiente. Gracias. Voluntarios. No hay voluntarios. Vamos, Scarlett. ¿Qué estudia la angiología? Angiología. El sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos. El corazón y los vasos sanguíneos. Listo. Muy bien, Scarlett. Siguiente. A ver, son dos preguntas. Perdón, Scarlett. Dime una más. ¿Cómo se llaman las vértebras que se encuentran localizadas en el cuello? ¿Te acuerdas que yo hablaba de un dolor? Que no digan dolor de pescuezo. Cervicales. Exacto. Muy bien. Listo, Scarlett. Tienes medio punto. Siguiente. Vamos con Edgar. Edgar. Yo hablaba de planos anatómicos. Yo me quiero referir hacia la parte de arriba, sobre la espalda. ¿Cómo tengo que decir? Lumbar. Hacia la espalda, dije. Hacia la región del pecho. Por ahí estás más o menos, pero no es lumbar. Tórax. ¿Cómo hablamos cuando es arriba del tórax? Tórax. Tórax. No. ¿Te acuerdas que yo les puse una foto de un perrito que tenía unas flechas que indicaba hacia arriba qué nombre y hacia abajo otro nombre? Hacia arriba, ¿cómo es? ¿Qué plano es hacia arriba? Tórax. No. No, pero escuchá. No. A ver, Edgar. Ya. ¿Pasas? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Dorsal, hacia arriba es lumbar. Yo le dije, pero después le dije dorsal. No, dijiste tórax, raja toráxica, dijiste, nada más. Listo, otra oportunidad para que vayas por el 025. ¿Cómo se llaman las vértebras que ocupan la pelvis? Acuérdate. Sócrates. Sócrates, ¿cómo que Sócrates? Sócrates. 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 Sócrates, ¿qué digas? Sócrates. Sócrates. Tienes 025. Estudiar. ¿Y sobre cuánto es? Sobre 050. ¿Sobre cuánto es? Sobre 050. Listo. Siguiente. Estamos con Nicole. A ver Nicole, ¿cómo se llaman las vértebras de la cola? Activa el micrófono. Caudales. Listo. ¿O qué otro nombre? Caudal O. Caudal O. O co. Comienza con C O. Ya te estoy dando la clave. ¿Caudales o coxigias? Ah, coxigias. Repasar más. ¿Cómo se llama el extremo de los huesos largos? ¿Te acuerdas que teníamos una foto de los huesos? Sí, sí, sí. Listo. Listo. Muy bien. Nicole, ¿no es 05? Gracias. Vamos con el siguiente. Andrés. Andrés, tú dime cómo se llaman las vértebras que se encuentran en el pecho. ¿Qué? Profe, para serles sincero, no he revisado el video anterior y no tengo conocimiento. Imagínate. Tenemos el pecho. O, ¿cómo se dice el pecho? O. Tráxica. Bien, digo, tráxicas para bajar el punto. Dije que silencien los micrófonos. Ya te ayudaron. Torácicas. Sí. Dorsales o torácicas también se conocen a las vértebras del pecho. Listo. Vamos tú mismo. Por el 025. Si yo quiero hablar sobre el plano hacia adelante, ¿cómo se refiere ese plano? ¿Te acuerdas la fotito del perro? Cuando se va hacia la cabeza, ¿cómo se llama? ¿Qué plano es ese? ¿Cómo se llama? Plano. Imagínate. ¿Qué es esto? El cráneo. Ya, entonces, ¿cómo sería? Plano. Plano. Cráneo. Craneal. Craneal. Plano craneal. Hacia la cabeza. Voy a poner 020. Listo. Repasar más. La siguiente clase. Si quieren recuperar, ahí tienen chance. Siguiente. A ver. ¿Quién era que sacó 025 también? Edgar. Sí, yo. Doctor, yo me, se me fue el internet, por eso se me salió. Yo falto también. Ya, listo. Vamos contigo, Gary. ¿Cómo se llama el plano que está hacia el abdomen? Si decíamos que el plano, activa el micrófono. Si decíamos que el plano hacia arriba es dorsal, el de abajo es... Vertebral. Vertebral te voy a hacer. Ventral. Ventral. Cervical ventral. Ventral nomás. Hacia el vientre o hacia el abdomen. Ventral. Ventral. Vertebral. Vertebral. Otra tú mismo. ¿Cómo digo que quiero hacerle acostar a un animalito de helado? En forma de cúbito. ¿De cúbito qué? Cúbito. Si te digo de lado. Si te digo de lado. ¿Vale? Si te digo de lado, ¿cómo será? ¿De cúbito? ¿Vertical nada? No. Cúbito. Ni porque los amigos están que te hablan ahí con los labios. No dicen nada. ¿De cúbito la? Lateral, lateral. Listo. Te salvaste. Tienes 0.25 igual. Listo. A ver aquí. Te dije las vértebras. Ah, no. Plano ventral. Gary. Siguiente. Roosevelt. ¿Cómo se llama el cuerpo de los huesos largos? Si el extremo era la epífisis, ¿cuál sería el cuerpo del hueso largo? Las palancas del fémur. Ya teníamos la foto del fémur, ¿no es cierto? Los extremos o las articulaciones se llama. El húmero. ¿Cómo se llama el cuerpo? Epífisis o la diáfisis. 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 Sin dudar. Diáfisis es que decir. Ya. Ya. Listo. Otra pregunta. Tú mismo. El mismo hueso. Ya. Si lo cortamos por la mitad, ¿no es cierto? Teníamos esa foto. Veíamos dos fases o dos capas. ¿Cómo se llaman las fases del hueso? ¿Te acuerdas que yo hablaba del ejemplo que cuando comen el pollito asado se chupan hasta el hueso, les decía? ¿Cómo se llamaba? El hueso duro y el otro el hueso. No, 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 recuerda, ingeniero. Listo. Te quedas con 0.25. Es hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Quién quiere recuperar? De los que tienen 0.25. Yo mismo, pero luego. A ver, tú mismo. Háblame de cuántos tipos de fracturas te acuerdas. De fracturas de ingeniero casi no, no, no estuve en ese tema concentrado. ¿Y qué pasas haciendo? Yo ya hablo de fracturas. Ingeniero, yo le hablo de fracturas para recuperar. A ver, Edgar. Fractura es fisura, la incompleta, la simple, la múltiple, la de desplazamiento y la incrustada cuando se incrusta de hueso a hueso. Listo, excelente. Recuperaste. Ahí te pusiste psíquicos. Otro. ¿Quién quiere recuperar? Gary, ¿estás ahí? ¿O Andrés? Sí, doctor, yo. A ver. Vamos, Gary. Dime cómo se conocen a las vértebras que se encuentran en la región del lomo. Lumbares. Lumbares. Bueno. Ahí te pusiste pilas también. Fébre. Gracias. Siguiente. ¿Cuál era el otro? Andrés. ¿Te acuerdas de los, de las falanges hablábamos, no es cierto? Y les puse ahí la foto de, de la mano de un murciélago y de la mano de un, de un delfín. Que la relacionábamos con el caballo, no es cierto? Las tres falanges, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, en mi dedo, no es cierto, tenemos tres segmentos. Primera falange, segunda falange y tercera falange. ¿Cómo se llamaban estas falanges? ¿Te acuerdas? ¿Nadie se acuerda? A ver, ¿quién le puede ayudar? O voy a otra ronda de preguntas. Si no me responde, me responde. Falange. Listo, una. La otra. Falangitas. Falangina. No, o algo así, algo así. Y falang, falangitas. Exacto. Bien. Una dijiste mal. Te voy a dejar con 0.40, ¿ya? Falange, falangina y falangeta. Ahora yo les pregunto a todos. ¿Cuál de las tres falanges corresponde al casco? Del caballo. ¿Cuál será? ¿La primera falange, la segunda falange o la tercera falange? Bueno, consultar de deber, no les voy a decir. No han estudiado. Muérdanos. Los que faltaron, pasar la voz, que me estudien bien. Este tema de la primera clase y lo que vamos a ver hoy. ¿Entendido? Bueno, vamos avanzando. Igual, tomar nota, poner atención que la siguiente clase igual es tomo lección. Vamos avanzando a donde nos quedamos. Ahí está lo que les decía en la prueba. Plano dorsal, plano ventral. Aquí está lo de los huesos. Epífisis, diáfisis, hueso compacto, hueso esponjoso. Tienen todo eso para estudiar y no han revisado. Listo, vamos viendo dónde nos quedamos. ¿Hicieron la tarea? Ahí están las fórmulas vertebrales. Sí, ya están subidas. Ya, espero que ya hayan subido. Listo, vamos. Nos quedamos, creo, en pelajes de los equinos. Ya, aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los pelajes de los equinos. ¿Sí? En lo que es los pelajes, cada color de los animalitos tiene un nombre. Por ejemplo, a este color se le conoce como saíno, que puede variar de saíno claro, ¿sí? Al saíno oscuro. Pueden tener zonas en las extremidades que son más oscuras, ¿sí? A nivel de la cola, de la crin, entre las orejas, siempre va a ser los pelos más oscuros. Entonces, este color se lo conoce como saíno. Y estas son las diferentes tonalidades o variedades de saíno. Tenemos el saíno oscuro, el saíno osco, ¿sí? En esta, como un poquito de sombreado aquí. El saíno hocico de mula, que se le llama. Tenemos el colorado, el doradillo y el pangaré. Y les pregunto, ¿cuántos tipos de saíno conoce? Al menos que me nombren unos tres, pilas de ahí. El alazán. Estos son los más comunes, como decir. Son como esos coloraditos, rojitos que les llaman. Pero ustedes no van a decir colorado y rojo. Técnicamente es alazán, ¿sí? Y asimismo, la crin, la cola, las extremidades, todo es del mismo color. ¿Sí? Puede ser un poquito más amarillento, a rojo profundo. Y aquí tenemos igualmente las variedades de alazán. Tenemos alazán tostado, alazán re-quemado, ¿sí? El alazán normal, el rubano alazán quemado, que ya se diferencia por la crin, y el rubano alazán. Tenemos el negro azabache. Ese es el negro intenso, ¿no es cierto? Que se puede confundir muchas veces con el saíno tapado. Pero este es mucho más intenso, el negro. Y asimismo, negro azabache. Tenemos el malacará. ¿Sí? Negro tapado. Negro lucero. Tenemos el roano. A estos animalitos de este tipo de pelaje se los conoce como roano. Que son como pelos blancos entremezclados. Y puede ser asimismo, roano, alazán roano, saíno roano, o gateado. Y las extremidades muchas veces son más oscuras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la foto vemos más oscuras las extremidades. Y aquí como un, una entremezcla entre pelos rojos y blancos. A estos se les conoce como los roanos. El tordillo. ¿Sí? Es un pelaje entre blanco y grisáceo. Pero la piel, si la revisamos hacia internamente, va a ser de color negro. Por ejemplo, pueden nacer negros tendiendo a aclararse a medida que van desarrollándose. Estos son los tordillos. Tenemos el tordillo moro. ¿Sí? Que ya viene como una especie de peseteado. Y aquí tenemos los diferentes tonos de los tordillos. ¿Sí? Tordillos oscuros, apizarrados. Entonces, a tomar mucho en cuenta para lo que es ferias o nivel de registros. Entonces, deben identificar qué tipo de color es el que más se relaciona con el animal que estén registrando. Tenemos los blancos. ¿Sí? Que tienen muchas veces la piel rosada. Los ojos van a ser claros, color miel. También hay los sabinos. Es un tipo de animal pinto. ¿Sí? Entonces, es como que estuviera cubierto de una mancha completamente blanca. Tenemos el gateado. ¿Sí? Que ya hay una tonalidad un poco más amarillenta, grisácea. ¿Sí? Muchas veces un poquito más oscuro. Y tenemos el cegualski. Que ya tiene una característica como las mulas, más o menos. ¿Sí? Pero con tonalidad entre blanco a amarillento, rojizo. El bayo, ¿sí? Este color es muy apreciado. Se ha visto mucho acá en la zona. Parecido al gateado, pero presenta una raya a nivel del lomo que puede ser oscura. ¿Sí? Una raya dorsal. Y generalmente los cabos o las extremidades son color negras. Muchas veces a las extremidades se les conoce con el nombre de cabos. Entonces, si alguien les dice, tengo un caballo bayo con cabos negros. Se refiere a las extremidades. No va a confundirse que es el cabo con el que están sujetando, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si les dicen, el bayo, como les digo, con cabos negros, es este tipo de animal. ¿Sí? Cris negra. ¿Sí? Y cola negra. Y asimismo tenemos los bayos más claros. ¿Sí? Y a los tipos gateados igual. Tenemos los palominos. ¿Sí? Que son algo amarillentos. Pero esto es más una generalidad en genética, ya que no es conocido como una raza en sí. Muchas veces lo confunden como las razas palomino y no es así. Los cremillos y perlinos, en este caso, si vemos de esta forma. Que son con las mucosas rosadas. Es considerado como un tipo de animal albino. ¿Sí? Pero se les considera así. El apalusa, esta es una raza en general. ¿Sí? Pero la raza característica de los apalusa se presentan con tonalidades en este tipo o con manchitas en el cuerpo. Entonces, a la raza apalusa, ustedes van a ver que son animales muy bonitos, unos ejemplares muy conformados, pero que van a presentar ciertas manchas entre todo el cuerpo o en ciertas zonas nada más. Tenemos el, perdón, el pinto. Entonces, las variedades de pinto, también se considera... Perdón, esto es en el apalusa mismo. Entonces, el apalusa puede ser así de esta manera. Pintados negros, pintados colorados o simplemente a nivel del anca y del lomo. ¿Sí? Se presentan así. Entonces, cuando ustedes vean un animal que viene así con este tipo de características, corresponde a la raza apalusa. ¿Sí? Tenemos los tobianos. ¿Sí? Que es un color entre blanco y negro. Entonces, las extremidades generalmente pueden ser blancas y el color negro es muy definido. Y puede cubrir ambos lados del animal, ambos blancos. ¿Sí? Cuando me refiero a flancos, quiero decir los costados o los lados del animal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra flancos o alguien se refiera diciendo, tengo un problema en el flanco izquierdo, por ejemplo. Entonces, cuando dicen flanco, se refieren a los costados o a uno de los costados, dependiendo si es izquierdo o derecha. Los tobianos, ¿sí? Que ya vienen a ser entre alazán, alazán con blanco, tobiano negro, tobiano fajado. Estos serían los apalusas, ¿no es cierto? Todos estos. Los oberos. Entonces, el blanco en general no cruza el dorso del animal, dice. Entonces, quiere decir que el blanco generalmente no va a llegar a la parte del dorso, de la espalda. ¿Sí? Entonces, conocer este animal. Y los oberos, así mismo, como ven acá, el blanco no llega hacia la parte dorsal, ¿no? Ven aquí, que solo los blancos están por las partes centrales, ¿no? Esto en respecto a los colores más conocidos. ¿Sí? Cuando dicen los pintos, acuérdense que no hay los pintos, sino que son los oberos o tobianos. ¿Sí? Muchas veces la gente dice los pintos, pero los pintos se los considera dependiendo de estos colores. ¿Listo? Esto nada más en pelajes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. No. Vamos avanzando. Bueno, ya entrando al plano ya de lo que es parámetros. Hemos estudiado todo lo que es la conformación, cómo hay que describir los planos, cómo hay que referirse en base a la nomenclatura anatómica y todo eso en el caballito, ¿no es cierto? Ustedes aquí tienen igualmente las divisiones de las columnas vertebral y todos los huesos que componen en el animalito. Y aquí está la pregunta de la tarea. ¿Cómo se ha llamado la falange que está en el casco? Falangeta. Falangeta. ¿Es cierto? No voy a decir la palanqueta. Cuidado. Palange, falangina y palanqueta. Palanqueta, digamos. Palanqueta, perdón. Bueno, pues acuérdense que la primera falange es esta, la segunda falange es esta y la tercera falange o falangeta es la que corresponde al casco propiamente dicho. Igualmente atrás. Falange, falangina, falangeta. ¿Sí? Entonces en la mano, en los humanos igual. Tenemos la primera falange, la segunda falange y la tercera falange. Tanto en las manos como en los pies. Acordarse. La última, la falangeta, es la que corresponde al casco. Es la más importante, ¿no? ¿Van que no les tomé nada de tendones y eso? No me faltó hacerles preguntas. Pero como les vi que no han repasado mucho, esas preguntas les dejo para los que faltaron. Me salvaron ustedes. Y con ellos me destito. Listo. Hablando de los parámetros reproductivos de la yegua, vemos aquí más o menos como un tipo de cuadro sin óptico. Entonces dice que la yegua alcanza la pubertad entre los dos años de edad. ¿Sí? Me dan copiando. Pubertad, dos años. Mientras que la madurez sexual, una yeguita alcanza entre los cuatro años. ¿Sí? Bueno, aquí en esta parte dice que los partos múltiples son en muchos casos muy dificultosos o muy problemáticos. Entonces, no es muy viable que la yegua se preñe de gemelos o de mellizos. Porque el tipo de placenta que tienen estos animales va a interferir en lo que es el sistema endocrino, en lo que es la conformación en general de las crías. Y peor aún si es macho y hembra. Entonces, las hormonas del macho van a actuar completamente sobre la hembra, haciendo que ésta salga con características de macho, pero con todas las estructuras de una hembra. Entonces, no es viable. Generalmente, los partos dobles. Generalmente, de cada 100 hembras que se preñan, nacen alrededor del 97% de machos. O sea, miren que la mayor probabilidad es de que salgan machitos, no siempre. Luego de que se da el parto, ¿sí? Entre los 7 a 10 días de que la yegua pare, generalmente se puede presentar un celo, que se conoce como el celo del potrillo. Entonces, generalmente se da hasta el día 11, así. Como vemos, acá está. El celo del potro, de 7 a 11 días después del parto. El intervalo entre partos es de 365 días. O sea, quiere decir que cada año las yeguas deberían estar dando una cría. Entonces, ¿cuánto duraría la gestación en la yegua? La gestación en días es de 335 a 345 días, lo que equivale más o menos a 11 meses. En la yegua. En la burra. ¿Cuántos meses gesta la burra? ¿Quién me dice? Un año, doctor. Bien, Gary. Y si es una gestación de mular, ¿cuánto dura? Un año. Un mes más. Un mes más, creo. Sí, o sea, si cruzamos a una yegua como un burro, esa gestación va a durar 13 meses. ¿Sí? Si es que es entre yegua y caballo, 11 meses. Si es que es entre burro y burra, 12 meses. Y si es que es entre yegua y burro o viceversa, 13 meses. Entonces, ¿sí? Tomar en cuenta eso. Cuidados, me les van a sorprender en el campo. Tenemos que, bueno, en estos días que les decía el celo del potro o celo del potrillo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se daba entre los días 7 a 11 después del parto? Generalmente, ese celo es de baja fertilidad. O sea, es casi imposible que se preñen si es que el macho cubre a esa yegua. ¿Por qué? Porque todavía el útero está en recuperación. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba en la vaca el tiempo de recuperación? ¿O cómo se abreviaba? Unas siglas. ¿Se acuerdan? De secado. No. No. P.B. Periodo de espera voluntario. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, el periodo de espera voluntario, asimismo en la yeguita hay que darle chance entre unos 45 días para volverle a perniar hasta que se recupere bien su bulto. ¿Ya? Tenemos, bueno, en el caso de reproducción, también se está trabajando actualmente ya con programas, ¿sí? Con aplicación de hormonas para implementar los porcentajes de preñeces o fertilidad en las yeguitas. Ya depende del tipo de manejo y programa que se quiera aplicar en los animales también. Tenemos que se preñan animales en un 80% con inseminación, ¿sí? Pero esta inseminación debe darse 24 horas antes de la ovulación. Entonces, el celo de la yeguita va a durar entre 3 a 5 días. ¿Sí? Acordarse esto es muy importante. ¿Cuánto dura el celo de la yegua? Entre 3 a 5 días. En la vaca era un día, ¿no es cierto? En la cerda era de 2 a 3 días. Y en la yegua, de 3 a 5 días. ¿Listo? Bueno, hablando de hembras que pueden regresar a un estro, se puede considerar que el 5% de estos animales normalmente no retornan. O sea, son animales muy fértiles. Y obviamente vienen bien comiditos, bien manejaditos. Pues si están flaquitos y les faltan vitaminas, minerales, pues no van a tener estos porcentajes tampoco. Las yeguas primerizas o las yeguas ancianas, ¿sí? O mala nutrición, son las que generalmente entran en este porcentaje. Entonces, de ahí la variabilidad de las que retornan al celo. Y aquí, como les decía, luego del periodo de espera voluntario, pues, si es que no se les ayuda con algo, las yeguas normalmente están volviendo al celo entre los 3 a 4 meses luego del pan. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta todo esto que les he dicho. Así que, ¿cuántos días de gestación tiene la burra, Scarlett? Doce meses. Listo. Elian, ¿cuántos meses gesta la yegua? Doce meses. ¿La yegua? Once. Once, once. Once. La mula es tres. ¿Y la mula gestará? No, no. Digo, para cuando es mula. Ya, la mula no. Cuando es burro, y yegua. Ahí son tres meses. Trece meses, exacto. Pero la mula normalmente no se va a preñar. Pueden aceptar montas. Sí, sí, pueden aceptar montas las mulas de machos, como caballos o burros. Pero son infértiles. ¿Sí? Pueden ovular, pero son óvulos de mala calidad. O sea, no son óvulos fértiles. Entonces, estas yeguas generalmente, digamos, estas mulas generalmente no se preñan con monta, pero con biotecnologías reproductivas, nosotros podemos implantar un embrión en ese útero y esta mula sí puede gestar un embrión. ¿Sí? O sea, que nos sirven solamente como vientres. Entonces, tener en cuenta igualmente. Esto se está haciendo bastante en Perú, en Colombia. Trabajando con mulas como vientres, entonces se está poniendo embriones en sus úteros y ellas sí aceptan esos embriones y duran esa gestación. ¿Listo? Vamos avanzando. Hablando del macho, en cambio, ¿sí? El semen en los caballos es muy importante ya si se considera hacer reproducción. ¿Sí? Para lo que es el mejoramiento genético. El semen, en el caso de que se vaya a utilizar para inseminación, se debe hacer una criopreservación o una congelación. ¿Sí? Pero, de acuerdo a estudios, solamente el 40% de los caballos pueden ser aptos para congelar semen. ¿Sí? Pues es muy variable su fertilidad. O sea, que si yo tengo 100 caballos a prueba, de esos 100 caballos, únicamente el 40% me podrían estar saliendo aptos para ser seleccionados como reproductores o para congelar su semen. Entonces, igual que vimos en el toro, igual que vimos en el cerdo, los métodos de evaluación son muy similares. ¿Sí? Entonces, acuérdense que teníamos ahí el examen físico, ¿sí? Tamaño de testículos, ver si es que no haya normalidades a nivel del del escroto, del prepucio, si no hay cicatrices, si no hay abultamientos. Y ya pues, haciendo colecta, igualmente todas las características que podemos encontrar en laboratorio, como olor, olor, densidad, concentración, motilidad, todo lo que hemos visto nosotros. los otros. Entonces, generalmente, existe un sistema, es un tipo software, que con solamente poner una gotita en este equipo, podemos sacar una cantidad de parámetros. Pero este sistema puede ser aplicado también a las demás especies, no solo con el caballo, ¿sí? Entonces, hablando de lo que es motilidad espermática, que es lo más importante que nos interesa para congelar un semen, tendríamos que todos estos espermatozoides vistos en un microscopio deberían estar entre el 60 al 80% de motilidad. O sea, que si yo cuento 100 de estos, al menos 60 a 80 tienen que estar con buena motilidad. O sea, que se muevan más tanto. Y la concentración espermática va a estar en un rango de 170 a 300 millones de espermatozoides, más o menos, por yacular. O por milímetro cúbico, perdón. ¿Sí? O sea que por cada centímetro que nosotros evaluemos podemos llegar a encontrar concentraciones de este tipo de espermatozoides. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. En los machos, madurez sexual. la pubertad del macho lo va a alcanzar a sí mismo entre el año y medio ellos ya van a tener deseo. ¿Sí? Del año al año y medio. Entonces, están entrando a la pubertad hasta los 24 meses. Pero para decir que un caballo es apto, completamente formado, estamos hablando que ese animalito debe estar entre los 4 años de 4 a 5 años. Nosotros consideramos que un semental es muy maduro, apto para reproducirse. ¿Sí? A lo mejor entre el año y medio o dos años puede montar, pero su calidad seminal es baja. Si hablábamos que debe estar entre 170 a 300 millones, es posible que ese animal no llegue ni a 100 millones. ¿Sí? Porque todavía está inmaduro. Otra pregunta en base al macho, ¿qué se les ocurre de lo que vimos en las otras especies relacionando con el caballo? ¿Cuántas hembras puede servir un caballo? ¿Cuántas hembras puede servir un caballo? ¿Listo? Cinco. Cinco es poco. Cuando lo ponen para... ¿Mande? A ver, dime, dime. Hay caballos, o sea, caballos de paso que lo que venden el espermatozoide, o sea, lo ocupan para semental. Ya. Entonces, yo creo que a veces lo hacen servir hasta tres veces, cinco veces. Yo cuando llevaba a coger mi yegua de paso, dos veces la cogía el caballo. Ah, claro, en el mismo día. Entonces, le dejas... Acuérdate que la yegua tiene un celo de tres a cinco días. Entonces, el caballo... Claro. El caballo va a estar ahí bien goloso, dale, dale, todo el día, las 24 horas, cada que se pueda. Los cinco días. Pero esos caballos que, o sea, que le sacan a pabuela... Yo te digo, pongo un caballo con cien yeguas, ¿a cuántas me va a poder abastecer en ese ciclo? La que esté madura. Acuérdense que la yegua también entra cada 21 días en celo, igual que las otras especies. ¿Sí? Y con un rango asimismo entre 24, 25 días muchas veces. ¿Sí? Pero, cada 21 días, si no hay monta o si no hay inseminación, la yegua va a estar repite y repite el celo. Entonces, si nosotros ponemos en un promedio de prueba 50 yeguas, digamos, y un reproductor, en esos 21 días, al menos tendríamos que considerar que el caballo tiene que ir cubriendo una yegua al día. ¿Sí? Para nosotros poderlo evaluar para que llegue siquiera a cubrir unas 20 a 30 yeguas en todo ese ciclo. Entonces, ahí estamos hablando de un buen reproductor. Pero, de tarea les queda ahí cuántas yeguas puede servir un caballo. ¿Sí? A 25. ¿Ya revisaste? Sí. Ya, ¿no ves? Pues entre 25 a 30, ¿no es cierto? Más o menos puede servir. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Si algo se me olvida, me hacen acuerdo en la siguiente clase. Hasta aquí vamos a quedar hoy. ¿Listo? Y vuelvan a revisar desde la primera clase de equinos hasta lo que hemos visto hoy día. Porque todo eso nuevamente va en la siguiente lección oral. ¿Verdad que ya les tomé su hábito? Facilito. ¿Sí? Revísenme, acuérdense de los tendones más importantes del caballo. ¿Se acuerdan que el caballo era considerado como un atleta? Entonces, revisar esos tendones, revisar los planos, eso me interesa muy bien que sepan referirse a los planos. La nomenclatura en base a las especialidades, que estudia cada especialidad. Por favor, revisen, ¿no? No es mucho la materia en equinos. Y pues, en planos de alimentación y todo eso, pues, difieren las dietas y todo eso, uno mejor que otro en caballero. De tarea, me van a consultar cada uno tres razas de caballos, la que a ustedes les guste. y hay que me estén pasando las tareas entre ustedes. Le voy a jalar las orejas a Scarlett y hoy no se me ha conectado Francis y Roosevelt también creo que se me han copiado la última tarea. Igualitos. O sea que esos 50 debo dividir para los tres. Esa es la nota que les corresponde a los tres. ¿Cuál ingeniero, la que quedaba para hoy día? La penúltima en doncería. Claro, porque la idea dio... La que era del examen del reproductor. Yo no sé quién es el que hace la tarea, solo Scarlett o solo Roosevelt o solo Francis. No sé quién de los tres hace la tarea, pero como que no me voy a dar cuenta, me suben las tareas, solo una foto me han cambiado. Todo queda en familia, doctor. Ni la bibliografía son capaces de cambiar. ¿Cuál la nota? Si veo trabajos así, ya saben, nota compartida. Y última vez, porque la próxima les pongo cero, por estarse ahí copiando todo. ¿Me dieron? Intelectualidad, independencia, cada uno. Ustedes deben hacer sus tareas propias. Y se les da tiempo. Son tareitas de dos, tres hojas, máximo. ¿Sí? Así que hacerlas cada uno. Yo sé que todos tenemos ocupaciones, todos tenemos actividades, pero tampoco es que se les está diciendo me hacen 20 hojas de trabajo de un día al otro. Ni tampoco les estoy mandando a leer poligrafiados de 50, de 100 hojas, como en mis tiempos nos hacían estudiar de un día al otro. así que pilas, nos vemos la siguiente clase y por favor las tareas a tiempo y bueno, yo sé que son todos buenos amigos y siempre se hacen favores y todo lo demás, pero en tareas por favor, independencia, cada uno, ¿sí? nos vemos el día viernes, estudien bien y por favor igualmente vayan haciendo sus autoinstruccionales, recuerden que ya la próxima semana es la última y la que nos queda la siguiente semana ya comienzo a tomar trabajos, así que vamos a ir haciendo las clases de sus trabajos, ahí ya no expongo yo, sino van a exponer ustedes, compartiendo en la pantalla sus diapositivas, acuérdense que son 10 diapositivas de cada trabajo en la pestaña del aula virtual que dice autoinstruccional y examen, ahí tienen todos los lineamientos para hacer su trabajo autoinstruccional. Va a ser preguntas en el auto, o solo defendemos. Tienen que dominar su tema, ahí voy a ver si es que han hecho ustedes mismos o les dieron haciendo, entonces leer bien, revisar, cualquier duda incluso antes de que puedan dar la información, a mí mismo me pueden preguntar a ver si está bien, si está mal, para que no caigan ahí con las preguntas en el final. ¿Sí? Ya, doctor. Las diapositivas tampoco quiero que me pongan todo el texto que encontraron en el internet y me copian en la diapositiva, lo más didáctico, lo más interactivo. No, pues solo palabras claves nomás para... Exacto, palabras claves, imágenes, mapas conceptuales, cosas que se entiendan. Verán que como yo soy del campo, no sé ni leer ni escribir, tienen que enseñarme bien para entenderles. Entonces, pilas de esos trabajos bien hechitos y tienen tiempo suficiente todavía, faltan tres semanas. listo, nos vemos el día viernes. Que pasen una buena noche. Buenas noches con todos. Chao. Buenas noches. Y con todos, buenas noches.